El último tema que analizaremos en este especial que produce el Heraldo.hn es relacionado con el tema educativo, pero no por ser el último, es el menos importante. El presidenciable Juan Orlando Hernández tendrá la responsabilidad de aplicar en un 100% la ley fundamental de educación que él mismo impulsó. También deberá superar los 200 días de clases que también se lograron por primera vez en este año, algo que no se había logrado desde hacía 7 años atrás. También deberá mejorar la infraestructura escolar, el 98% de los centros escolares reportan estar en mal estado. También deberá ampliar las coberturas en el sector preescolar y secundaria, donde son muy bajas. Además deberá garantizar el seguimiento de programas sociales, como el de la matrícula gratis que se ha visto disminuido en el último año. Y por último deberá conciliar con el sector magisterial, ya que en este año el gobierno de Porfirio Lobo se divorció de este sector importante de la sociedad. ¡Gracias!